San Andreas Advanced Control es una utilidad creada por los fans de GTA para personalizar muchísimo más el manejo del protagonista y de sus vehículos. Tiene infinidad de opciones, pero hoy te vamos a enseñar una en concreto. Configurar el control de un segundo jugador para que disfrutéis de las misiones multiplayer que circulan por Internet. El truco para configurar un segundo mando con San Andreas Advanced Control es abrir dos instancias del programa. Esto puedes hacerlo ejecutando y manteniendo abierta la aplicación dos veces. Ahora vamos a configurar los controles para cada jugador. El primero va a manejar el teclado, así que en una de las ventanas, en esta lista de presets, elegimos Keyboard. De paso, puedes elegir la configuración avanzada de teclas o el modo de apuntado. Para el segundo jugador, hay que repetir la operación con la otra instancia del programa. En este caso, los controles serán los del joystick, así que elige el preset PSX Pad. E importante, marca esta casilla para activar el segundo jugador en las preferencias. Ahora, siempre que mantengas ambas ventanas abiertas, para lo cual puedes minimizarlas, podrás controlar a dos jugadores en GTA San Andreas. Recuerda que en la mayoría de misiones cooperativas, el segundo jugador se activa mediante la tecla asterisco. Que lo paséis bien haciendo el ganso por la ciudad.